Hola, bienvenido a nuestro video sobre cómo brindarle a tu perro patas de pollo de forma segura y deliciosa. Las patas de pollo pueden ser una excelente adición a la dieta de tu mascota, ya que son una fuente de nutrientes y pueden proporcionarles entretenimiento y satisfacción. En este video te mostraremos cuatro diferentes formas de preparar y ofrecer las patas de pollo a tu perro y conocer información extra que es importante tener claro. Antes de mencionar las formas de preparación, es importante que sepamos los beneficios que brinda. Vamos a conocerlos. Beneficios de las patas de pollo. Las patas de pollo tienen grandes beneficios para tu perro que promueven su salud. Vamos a conocer cuáles son. Nutrición. Las patas de pollo son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo de tu perro. Contribuyen al desarrollo y mantenimiento de tejidos, huesos y músculos saludables, articulaciones y huesos. Gracias a su contenido de glucosamina y chondroitina, las patas de pollo promueven la salud de las articulaciones y los huesos de tu perro. Esto es especialmente mejorado para perros de razas grandes o aquellas que presentan problemas articulares o movilidad. Piel y pelaje. El colágeno presente en las patas de pollo ayuda a mantener una piel saludable y un pelaje brillante en tu perro. Esto es especialmente útil para aquellos con tendencia a secuelas cutáneas o problemas de pelaje opaco. Entretenimiento. Las patas de pollo crujientes y sabrosas pueden brindarle a tu perro un estímulo de entrenamiento duradero. Masticarla puede ayudar a satisfacer sus instintos naturales de morder y proporcionarles diversión y distracción. Variación en la dieta. Introducir patas de pollo en la dieta de tu perro a diversificar su alimentación, impidiendo el aburrimiento y ofreciendo diferentes texturas y sabores que harán que disfruten aún más de sus comidas. ¿Puede un cachorro comer patas de pollo? Los cachorros pueden comer patas de pollo, pero se deben tomar precauciones. Deben ofrecerse en trocitos pequeños. Se recomienda hasta esperar que tenga al menos ocho semanas de edad. Consulta siempre con el veterinario antes de introducir nuevos alimentos. 2. Monitorea a tu cachorro mientras consume las patas de pollo. La seguridad y el bienestar del cachorro son lo más importante. ¿Cuántas patas de pollo puede comer un perro? La cantidad de patas de pollo que puede un perro comer depende de varios factores, como su tamaño, edad, nivel de actividad y salud en general. Es importante recordar que las patas de pollo no deben ser el componente principal de la dieta de tu perro, si más bien una adición ocasional o complemento. Como regla general, se recomienda ofrecer a los perros una cantidad moderada de patas de pollo, como golosinas o parte de una comida equilibrada. Comienza con una pata de pollo y observa cómo la tolera tu perro. Consulta siempre con tu veterinario para determinar la cantidad adecuada según las necesidades individuales de tu perro. ¿Por qué no se le deben ofrecer cocidas? No se recomienda ofrecer patas de pollo cocida a los perros porque el hueso se vuelve más frágil y probablemente a astillarse durante la cocción. Los fragmentos de huesos afilados pueden causar obstrucciones o lesiones en el tracto digestivo de tu perro. Es preferible optar por huesos crudos o alternativas seguras determinadas para ellos, como las que veremos a continuación. ¿Cómo ofrecer las patas de pollo a un perro? Patas de pollo asadas. Una forma sencilla y popular de preparar las patas de pollo es asándolas en el horno. Puedes agregarle un toque de aceite de oliva. Luego coloca la bandeja en el horno y déjalas cocinar durante aproximadamente 30 minutos o hasta que estén doraditas y crujientes. Recuerda dejarla enfriar antes de ofrecérsela a tu perro. Patas de pollo crudas. Una opción adicional es ofrecer las patas de pollo cruda a tu perro. Antes de hacerlo, asegúrate de que las patas de pollo sean frescas y de calidad. Puedes lavarlas con agua para eliminar cualquier residuo y luego dárselas a tu perro, sin cocinarlas. Esta opción es ideal para perros con dietas crudas o aquellos que disfrutan masticando huesos y carnes crudas. Sin embargo, ten en cuenta que debes supervisar a tu perro mientras la consume y tomar precauciones para evitar la contaminación bacterial. Patas de pollo deshidratadas. Las patas de pollo deshidratadas son una excelente opción para ofrecer como golosinas duraderas a tu perro. Para hacerlas, coloca las patas en una bandeja de deshidratación y ajustala a una temperatura baja. Déjala deshidratarse durante varias horas o incluso toda la noche, hasta que estén completamente secas y crujientes. Esta opción es ideal para perros que disfruten masticando durante mucho tiempo. También puedes optar por comprar las que venden ya deshidratadas. Patas de pollo trituradas. Si tienes un perro pequeño o mayor que tiene dificultades para masticar, puedes triturar las patas de pollo en un procesador de alimentos. Una vez que estén trituradas, puedes mezclarlas con su comida regular o utilizarlas como topping para agregar sabor y nutrientes adicionales. Puedes licuarla cruda. Recuerda siempre consultar con tu veterinario antes de introducir nuevos alimentos en la dieta de tu perro. También consultar antes de realizar cambios en la alimentación de tu perro. Cada mascota es única y puede tener requisitos específicos. Además, es importante supervisar a tu perro mientras come las patas de pollo para evitar cualquier problema de atragamiento o ingestación incorrecta o cualquier alergia o intolerancia que pueda tener. Antes de que cierres el video, no olvides que si te ha gustado, sería de mucha ayuda que nos des un like para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. Chau.